... Así que, nosotros una vez más aquí desde estos micrófonos humildes y ministeriosos tratando de decir la verdad o por lo menos de desembrañar las operaciones de este tipo del poder. Y hablando del poder, es interesante seguir justamente el análisis que hace Daniel Rosso uno de los mejores intelectuales del campo de la comunicación que tiene. Y es interesante justamente seguir el análisis que hace Daniel Rosso sobre los dispositivos del poder, ¿no? Y cómo se han dado estos días si uno hace el recorrido, desde el uso de los cuerpos que se hizo de los hechos en Calafate a la deriva que termina con estas hordas fascistas violentando las calles, ¿no? ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Javier Vicente y feliz paticina aquí en la provincia de Lía. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Tratando de que nos ayudes a entender un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Porque una vez más tenemos que dar cuenta de que la batalla es cultural. Por supuesto, por supuesto. Mirá, como bien estás diciendo vos, la agresión del móvil de C5N ayer parece como que estar como política y culturalmente preparada en este sentido. La agresión del móvil de C5N coincide con el punto más alto en meses de instalación de los temas sobre corrupción y supuesto autoritarismo que vienen haciendo la nación en las últimas semanas. O sea, desde el asesinato por móviles económicos locales de Fabián Gutiérrez hasta ayer hubo una sucesión de sobreinstalación del tema corrupción porque vos sabés que ellos utilizaron el cuerpo sin vida de Fabián Gutiérrez para efectivamente hacer una cosa muy perversa que es como someter al cuerpo fallecido a un último testimonio. O sea, ese cuerpo tuvo que, después de muerto, seguir testimoniando los hechos de corrupción. Y entonces lo que hicieron fue repetir hasta la verdad una biografía de un Fabián Gutiérrez hiperenriquecido. Bueno, ese relato sobre Fabián Gutiérrez coincidió con la reapertura de toda la saga de la corrupción. Le siguió la reintalación del emblema de la corrupción K a Lázaro Báez, al que se dice que es dueño del 10% del territorio de Santa Cruz. Le siguió Carlos Pagni ayer a la mañana con una nota fortísima contra Cristóbal López diciendo que ya había preparado la moratoria a medida para él. Es decir, estamos atrabajando como dos picos, el de la pandemia y el de la supuesta corrupción. Tanto la corrupción está en su momento de máxima generalización que la ilegalidad llegó hasta el programa estrella de Telefe de Bake Off, que hizo un rating promedio de 10.4 en su último programa, en el que Samantha, una de las protagonistas del reality show, apareció mintiendo y diciendo que no había tenido trabajos profesionales en el rubro, condición para anotarse en el rating, y resulta que sí. De este modo, vos fijate que la ilegalidad construida atraviesa todo las temáticas y hasta aparece la ilegalidad en un certamen de pastelero. Bueno, en esta sobreinstalación del tema de corrupción y de legalidad, obviamente aparece la agresión ayer al móvil de C5N, o sea, básicamente ha sido previamente construido. Bueno, ahora hay como dos mensajes presentes en esta ofensiva, ¿no? Por un lado el mensaje que se dio explícito ayer, ahora nos van a tener miedo. Y otro mensaje que está presente en cada una de las tribunas políticas, ¿no? ¡Saquen a Cristina! ¡Corran a Cristina! Sí, sí, porque, a ver, ahí lo que sucede a mi juicio es que, como vos sabés, como ustedes saben, hay una teoría del valor implícito en los medios hegemónicos, que establece que la presencia de la política desvaloriza el ámbito al cual ingresa. Las justicias y el periodismo, por ejemplo, pierden valor cuando se politizan, ¿no? Es decir, cuando se parcializan y dejan de expresar una supuesta verdad de los hechos. Por eso, estas esferas, la justicia y el periodismo, deben ser independientes. Si vos te fijás, el derivado de este axioma es el siguiente. Política y verdad son siempre esferas antagónicas. O sea, para que haya verdad no tiene que haber política. En esa perspectiva, Cristina Kirchner, el kirchnerismo, descritas como maquinarias voraces de poder en permanente expansión, llevan la política a esos ámbitos que deben permanecer libres de ella. Es como si tuvieran que permanecer libres de humo, ¿no? Bueno, tienen que permanecer libres de política para que así puedan producir profesionalmente, entre comillas, las verdades. Pasa con la justicia, con el periodismo, con las universidades. Por eso, para esa perspectiva, el kirchnerismo interviene quitándole valor a todos esos campos. ¿Por qué? Porque producen un periodismo K, una justicia K, una universidad K, cuyos productos se deprecian con relación a otros generados por esas mismas instituciones, pero que no están contaminadas por la política y su versión más saturada del kirchnerismo. O sea, ustedes, yo, somos como expresión de esa politización de las instituciones, del periodismo, de la academia, que hacen que todo lo que se produce de adentro pierda valor. Más aún, la marca K, fíjense, funciona como una antimarca. No señala el valor del producto, el producto periodístico, jurídico, académico, sino su absoluta carencia de valor. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que, entonces, cada vez que detectan la interferencia K en cualquiera de esas esferas, aparecen actores internos a esas esferas a denunciar esa interferencia. Entonces, somos denunciados como quienes hacemos 6-7-8, como quienes politizamos, como los que llevamos la política a un lugar en donde la política no tiene que estar. Y me parece que por eso se arma esta cosa tan paradójica, ¿no? Que ayer los manifestantes no sienten que golpearon al periodismo, sino que lo que hicieron fue golpear a un sector de la política que invadió el periodismo. ¿Por qué? Porque la esfera del periodismo es la esfera de la justicia. Los únicos que están capacitados para evitarlo de modo independiente y en términos de producir verdades son ellos. Cualquier ingreso nuestro es una interferencia de la política. Sí, Daniel, ¿cómo estás? Felipe Ficina. ¿Cómo estás? Te hago una... Bien, muy bien. Hago una pregunta con esto, ¿no? Porque creo que se pasó de la violencia dialéctica, por ahí que había hasta ahora, que había que matarlos a todos, hasta este tipo, hasta la violencia práctica, donde encima se ven justificados por estos medios, que los hicieron ir a las calles, los hicieron marchar, y ahora les dicen, muy bien, sigan así. Digo, es un nuevo... Perdón, no terminé de decirte. Digo, es un nuevo paso este, el de justificar la violencia, y el que los mismos que marchan recurran a la violencia práctica. Sí, porque, a ver, pasa lo siguiente. Que ellos, lo que están planteando, hoy hay una nota en La Nación a Oscar Martínez, que es muy clarita lo que dice. Es muy interesante porque se autodelata, digamos. Primero, lo que dice es que lo interesante de la marcha de ayer, dice Martínez, quienes se manifestaron ayer son parte del pueblo que no están encuadrados en ningún partido político. O sea, ayer, en esa manifestación, no estuvo la política, porque ellos no se perciben a sí mismos. La política es eso que viene de afuera y es malo. Ellos se perciben como los que no son la política, ¿no? Entonces, ayer lo que se manifestó es la gente. Y dice Oscar Martínez, me parece que la gente salió a expresar su descontento y salió a reclamar que las cosas funcionen bien. Y anteriormente, lo que había planteado es que lo que pasa en este país es que hay muchos políticos y sindicalistas que deberían estar presos y están en el poder. Y en ese contexto, para colmo, los que estaban presos son liberados. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que hay un malestar con la misma democracia que hace que los que para ellos deberían estar presos, Cristina, nosotros, etcétera, etcétera, volvimos al poder. Entonces, denuncian como una anomalía de la democracia y hay algo en la democracia que no funciona bien. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es el histórico de la pospolítica. Que ellos lo que están planteando es que quieran una democracia pero sin una parte. Porque para ellos la democracia no es la suma de todas las partes. Para ellos la democracia es la suma de todas las partes menos una. Y para colmo, esa parte que no debería estar en la democracia, que habría que haberlo mandado con un cohete en la luna, como dijo el anterior presidente, o que hay que eliminarlo, hay que sacarlo del juego democrático, hay que ponerlo en la cárcel, no solo no está en la cárcel, sino que está en el poder. Entonces, en su idea de que la democracia es todas las partes menos una, esa parte que ellos no conciben como parte de la democracia, es una parte que, por las buenas o por las malas, hay que sacar del juego democrático. Porque esa parte que hay que eliminar tiene como una astucia que siempre hace que vuelva, ¿no? Que parece el tema de Troilo, o sea, que siempre está volviendo, siempre se está poniendo en lesión. Entonces, si no lo pudieron sacar por vía democrática, bueno, llegó el momento de sacarlo por vía violenta. Porque esa parte que no tiene que estar, no se puede soportar. Claro, ¿cómo convivir con eso, Daniel, en definitiva? Porque bien lo decía el otro día también Jorge Alema, ¿no? Cristina parece ser el hecho maldito del país silingo, ¿no? Al que hay que estirpar. ¿Cómo va a ser muy difícil? Bueno, a ver, efectivamente, esa parte que ellos no quieren que esté en el juego democrático, efectivamente, ellos quieren estirparlo. Y entonces, como quieren estirparlo, lo único, termina haciendo una cosa muy paradójica, que es decir que defienden la democracia mientras al mismo tiempo lo que hacen es agarrar a palos a un sector integrante del juego democrático. Bueno, eso solo se resuelve, para colmo, obviamente, con los medios hegemónicos, haciendo el juego, ¿no? Porque, como nunca, como nunca, hubo una preparación de retorno de Macri que fue notable. Fijate lo que dijo Macri. Macri dijo, lamentablemente hemos visto un gobierno que intentó avanzar sobre las libertades. La libertad de expresión, el funcionamiento de la justicia, la independencia de los poderes, la propiedad privada. Todos esos temas fueron preparados previamente por el sistema de medios hegemónicos. Mira, un gobierno que avanza contra la libertad de prensa. Armaron el tema de Diego Leuco, hablando de la agresividad gubernamental, de Luis Majul, denunciando que lo van a meter preso, el funcionamiento de la justicia, el juez Villena, la denuncia de la fiscal Marcada en Santa Cruz, como muestra de la interferencia acá, la independencia de los poderes, la construcción de la escarcelación de Lázaro Báez, la operación de los fiscales acá de justicia legítima, y la propiedad privada, el tema Vicentín. Cada uno de esos temas de los que habló Macri en su reaparición, todos los escenarios para ese discurso habían sido construidos dos semanas antes por los medios hegemónicos. Entonces tenés medios hegemónicos, y este sector efectivamente en una posición muy agresiva, porque lo que están diciendo es esa parte de la democracia que no queremos que esté, no la pudimos sacar por vías legales, no la pudimos sacar por vías democráticas, bueno, ahora la vamos a sacar con violencia. Bueno, es muy grave, hay que estar atentos a eso, y obviamente hay que contestar con más democracia, no tenemos otra. Claro, da la sensación de que para ese sector del poder que está jugando esta estrategia, hay dos posibilidades, ¿no? O que Alberto se convierta en un Lenín Moreno, o que saquen un Bolsonaro que pueda ser capaz de tener una, digamos, un acompañamiento mayoritario de la sociedad, ¿no? Claro, al mismo tiempo tienen como bastante impotencia, porque acá, a diferencia de Brasil, hay un movimiento de derechos humanos muy potente, con una fuerte instalación política-cultural, que hace que una experiencia como la de Bolsonaro tenga bastante dificultad para ser mayoritaria. No es Brasil esto. Acá hay, desde el 83, toda una movida con el tema de los derechos humanos, que no es tan fácil. O sea, una cosa es que se junten mil tipos en el obelisco a poner en escena de violencia, otra cosa es que logren hacer eso mayoritario. Mirá lo que dice Oscar Martínez, porque digo, lo cito, porque supuestamente es alguien de la derecha liberal, serie, etcétera, etcétera. Dice, Me parece que la Revolución Argentina sería cumplir a rajatabla la Constitución y el Código Penal, porque entonces, así, muchos políticos, inclusive algunos funcionarios que están actualmente en el poder, acusados por hechos severos de corrupción, y muchísimos jueces penales, fácilmente sobornables, y que actúan en función del poder político, y decenas de sindicalistas multimillonarios, estarían presos. ¿Qué está diciendo? Que hay una parte de la política argentina, muchos de ellos que están en el gobierno actual, que tienen que estar presos. Bueno, esta parte que volvió al poder es la que ellos no soportan que haya vuelto al poder. Y lo que quieren es que sean apartados del poder y que sean puestos en la cárcel. Bueno, ese proceso, que no pueden hacerlo por vía democrática, porque la democracia hizo exactamente lo contrario, los puso en el poder, ellos entraron en un proceso de resolverlo por vía violenta. Y hay que estar muy atentos a eso. Totalmente, Daniel, totalmente. La verdad es que nos has abierto los ojos en ese sentido, y nos vino muy bien charlar contigo esta mañana, porque imagínate que también los oyentes están con bronca, con impotencia, ¿no?, por todos los hechos que estamos viendo. Seguro, 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 seguro. Bueno, tenemos que seguir pensando entre nosotros, y como bien dice el maestro Jorge Alemán, a lo que a nosotros nos queda es contestar a la democracia con más democracia, porque lo terrible de esto es que ejerciendo la plena violencia quieren ser ellos los actores de la democracia. No, no, a ver, ejerzan esos niveles de violencia, lo que tienen que dar claro es que los que están en los límites o afuera de la democracia son ellos, no nosotros. Totalmente. Gracias, Daniel Rosso. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Chao. 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 Chao.